hola de nuevo nos encontramos aquí para explorar una plataforma que se llama pearl trees esto es algo así como un árbol de perlas y bien si podríamos hacer la analogía de que cada que encontramos un vínculo que nos parece muy relevante podemos decir que esta es una perla entonces yo podría tener perlas que sean fotografías libros o ebooks documentos vínculos a páginas aplicaciones es decir una amplia posibilidad de elementos que me permiten crear una colección entonces en pearl trees lo que voy a hacer es crear colecciones yo voy a entrar por acá vamos a podría ser dos formas uno crear una cuenta y dos ingresar por el momento vamos a ingresar con mi cuenta actual que es la cuenta que yo manejo en donde tengo mi colección es mi cuenta personal sin embargo vamos a hacer el proceso también creando una cuenta con una cuenta que tengo especial para los tutoriales en este caso estoy ingresando a mi colección y en este momento tengo 59 ítems y yo voy modificando las herramientas que tengo acá aquí tengo 12 categorías podría crear más podría incluir esta dentro de otra puedo modificarlas para hacer un entrenamiento distinto y mirense que ahí yo puedo clasificarlas en cada una de ellas aparece un numerito en este caso por ejemplo aquí dice unos significa que tengo una herramienta que compartido lo que tengo ahí dentro de esta categoría es flippity net que es una herramienta bien interesante para hacer clase invertida y algunas herramientas pues bien chéveres para utilizar este que se llama gamificación que me tiene herramientas como flashcraft, godo, creep games, bueno algunas herramientas que seguramente en algún momento vamos a mirar cómo funcionan 3D, infografías, páginas web, video, herramientas varias es decir yo tengo organizado clasificadas las herramientas que más uso para mis clases o para compartir con mis alumnos o colegas entonces acá lo que tenemos son unas categorías tengo también un menú este menú me permite ver mi colección en este cuáles son las colecciones que tengo pues aquí están las 12 categorías que estamos mirando en la de 3D parece que hay algo más algo adicional como si hubiera una categoría interna en realidad no no la veo son solamente 8 vínculos a plataformas o a webs que hablan sobre 3D y aquí pues es una forma diferente de mirar lo que tenía como tenía la colección tengo también otro ítem que se llama aplicaciones las apps que yo puedo tener por ejemplo la aplicación en android entonces si desde aquí hacemos instalar el app pues lo que me va a abrir es la aplicación play de google y entonces desde aquí le podría decir directamente desde el navegador le puedo decir instalar y aquí aparece el listado de dispositivos en los cuales quiero que esté instalada en este caso voy a utilizar mi cuenta en el caso de que quiera cambiar la aplicación o instalar en un dispositivo diferente pues aquí parece que tengo varios dispositivos en este ya instale la aplicación y en este me dice que no he hecho la aplicación que podría hacerla en cualquier momento aquí ahora le digo instalar y si el dispositivo se encuentra encendido inmediatamente va a quedar instalado no no lo voy a hacer en este momento pero bueno esto de paso es una forma de hacer la instalación de aplicaciones directamente desde el navegador y eso facilita las cosas para la instalación y también para la administración de las aplicaciones aquí puedo ver todas las aplicaciones que tengo instaladas en mi dispositivo y bueno pues podría administrarlas en esta otra sección encontramos herramientas estas herramientas nos pueden ayudar mucho tenemos por ejemplo este drag and drop muy sencillo puedo arrastrar y soltar esto funciona de la siguiente manera yo podría tomar esta dirección llevarla aquí a la pestaña de surface y dejarla soltar ahí inmediatamente va a quedar el vínculo dentro de mi colección podría hacer lo mismo también como trayéndolo desde algún archivo del computador entonces por esto tengo un artículo y voy a copiarlo allá y ahí me queda exactamente igual el siguiente estoy tomando de abajo hacia arriba quiero llegar al primero es una funcionalidad es enviar desde el correo electrónico a esta dirección entonces lo que hago es crear un nuevo correo y el nuevo correo le digo a ver trees y aquí adjunto lo que quiera adjuntar entonces por ejemplo tenemos la foto que tengo acá y le digo enviar yo ya había hecho este proceso entonces aquí aparecen los archivos que me han llegado entonces esta que era la fotografía si la quiero allí pues sencillamente la ubico también para que quede dentro de la colección si algo no quiero por ejemplo esta no quería dejarla en la colección entonces esta estoy llevando aquí hasta la caneca y lo mismo cuando ya no quiero algo que esté dentro de la colección por ejemplo este es el artículo de Dalí lo voy a retirar lo voy a retirar estos últimos estoy teniendo aquí que era un ejemplo entonces estoy retirando y nuevamente queda la colección con las dos categorías que originalmente yo tenía el siguiente consiste en sincronizar las redes sociales entonces tenemos por ejemplo Facebook y Twitter en Facebook yo puedo postear es decir que cada vez que yo ponga algo dentro de mi colección inmediatamente de manera automática aparece un post en mi muro igual pasa con las conexiones y también podemos adicionar links del post automáticamente yo realmente no quiero las modificaciones que haga acá o lo que yo adicione aquí en mi muro entonces lo dejo todo sin seleccionar y en el Twitter aquí tengo uno y te dar automáticamente los nuevos ítem podría hacerlo con las colecciones solamente lo tengo con los ítems y adicionar un link de Twitter bueno entonces ya si fuera mi cuenta de Twitter ahí se verá que aparecen estas herramientas o algunas de esas herramientas desde cuando sincronice la cuenta el Web Clipper que quería llegar es una herramienta que me parece la más interesante de este segmento y es instalar Web Clipper aquí me va a llevar a una ventana externa que es la ventana para instalar las extensiones sin embargo aquí me dice desinstalar eso significa que ya está instalada y efectivamente acá está este es el botón que me lleva al Airprix lo que hace es que cuando yo le hago clic aparece el botón que estoy estando en cualquier página web si yo hago clic en esta extensión aparece el menú donde está mi colección a ver hagámoslo con otra página por ejemplo me va a salir de aquí y voy a pasarme a esta página clic en esta página clic converter esta es una herramienta para convertir audio mediante en diferentes formatos entonces la vamos a pasar a la colección para eso entonces voy a Apertries y le digo vamos aquí a video y ahí en esa en esa categoría me gusta y digamos de ver en este momento aquí en este momento aquí en este momento 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 aquí ya quedó mi convertidor de videos a diferentes formatos eh... y ya ya me quedo vinculado a mi colección entonces estaba, estaba dentro de la colección en el ambiente 2 que es mi cuenta voy a video y ahí está el convertidor es la misma página que yo tenía aquí por eso me parece importante ver ese Web Clipper y ojalá lo puedan instalar bueno ahora ya finalizando esto que tiene que ver con el funcionamiento de la aplicación vamos a mirar este menú que corresponde a un menú que aparece en todas las colecciones sin embargo vamos a mirar como aparece en cada una de ellas y para qué sirve el primer botón es adicionar un medio ya hemos visto cómo podemos hacerlo desde diferentes maneras arrastrando y soltando sincronizando las cuentas con facebook o con las redes sociales mejor dicho a través de un correo electrónico o simplemente con el botón de la extensión web clipper aquí podemos hacerlo también manualmente entonces por ejemplo yo voy a crear una nueva colección entonces vamos a decirle que esta es mi nueva colección o colección de pruebas y la descripción si esto es opcional pero preferiblemente debería haber una descripción esto haría que las búsquedas me permitan llegar más fácilmente a la información que quiera aquí me quedó una nueva colección es decir para mí sería una nueva categoría que es la forma como yo he estructurado mi colección bueno aquí nuevamente vamos a ver el mismo menú solo que se adicionan algunos botones en este caso son botones de navegación este que me va a llevar a la categoría superior es decir donde estábamos y el otro que me va a mostrar el último ítem que haya sido mostrado tenemos también el botón adicionar entonces podemos poner una nueva colección o subcategoría importar elementos desde facebook, de las redes sociales, de los servicios de alojamiento en la nube, del computador o de las marcas de página traerlo a través de una página url entonces supongamos que yo voy a tomar la página que conozco de google y le digo adicion y así va a quedar esta página este fue un intento que tenía y no lo necesito allí aquí ya me queda la página de google puedo decirle también que inserte una imagen entonces podemos buscar una imagen entonces o sea lo que me ocurre aquí alegría y ahí las imágenes que comemos adicionar y allí va quedando entonces ya no solamente estoy vinculando páginas sino que también puede estar vinculando imágenes o podría traer del computador directamente alguna imagen que tenga guardar pues aquí tengo no tengo imágenes disponibles pero pues es claro que podemos utilizar diferentes alternativas puedo traer un archivo exactamente igual entonces así ya no puedo traer acá el mismo artículo que ya estábamos haciendo y me va quedando directamente vinculado como un medio adicional o puedo simplemente poner una nota entonces mi nota de prueba adicionamos adicionamos y aquí entonces con esto podría tener algunas anotaciones supongamos por ejemplo que esta es este es el desarrollo de una clase y en mi clase yo estoy poniendo los trabajos más interesantes y estoy poniendo unas unas notas que me van ubicando de que se trata la información que estoy vinculando entonces aquí acabo de crear una nueva colección utilizando el botón adicional puedo también editar en este caso que estoy editando estoy editando vamos a devolverlos aquí entonces esta es mi nueva colección se llama así y yo puedo editarla eso es lo que estoy editando entonces el título era nueva colección y entonces vamos a decirle colecciones de prueba así así entonces ya cambiamos el nombre de la colección cambiar el editorial que teníamos o la descripción que habíamos dicho que le íbamos a poner podemos poner una nueva sección si se quisiera es simplemente un texto que me la define puedo personalizarlo fíjense que aquí hay algunas limitaciones y aquí solamente me deja poner una una imagen está haciendo una búsqueda a partir de el lo que dijimos ahí colección de prueba pero yo le voy a decir trabajo y aquí hace una búsqueda de imágenes relacionadas con trabajo y ya vamos a decirle que esta es la imagen ahí está cargando pero vamos a decir que esa es la imagen que vamos a dejar estas no están disponibles porque son solamente para un usuario premium y ya tenemos en cuenta puedo crear un equipo y este equipo sencillamente es invitar personas a través de correo electrónico entonces nuevamente a través de una lista de correo de un correo por e-mail o un correo por suchar y por último podemos mover y duplicar o borrar la categoría que acabamos de crear este es el equipo no hemos adicionado miembros a este equipo pero es la misma opción que teníamos hace un momento puedo compartir lo mismo que ya habíamos hecho en algún momento puedo compartirlo a través de un código en el que me aparece un código html es un poco más avanzado pero digamos que es una solución conectar con mis contactos utilizar un link este link aparece automáticamente entonces simplemente lo copio y lo comparto a través de el correo electrónico directamente en el correo electrónico y aquí pues probablemente lo que nos hace es abrir la bandeja del correo electrónico utilizar un código QR descapeamos la imagen a través de de las redes sociales y tenemos acá esto es para compartir esa colección y el último botón que es bien interesante también es buscar imágenes o perdón colecciones relacionadas esto esto sí que es bien importante porque por ejemplo bueno aquí me salen cosas que son relevantes pero yo tengo acá por ejemplo gamificación aquí ya hay unas páginas que tienen cosas en común yo le digo colecciones relacionadas con gamificación miren que aparecen ya muchas imágenes entonces es la forma en la como hago para que mi base de conocimiento se vaya ampliando entonces por ejemplo aquí aparece un game maker studio entonces sería bien interesante saber de que se trata seguramente free online game 0 seguramente esto es para crear videojuegos así que me interesa y probablemente pues tenga que entrar a revisarlo verificarlo saber si funciona como lo espero aquí hay está la plataforma entonces entro a mirarla seguramente crear una cuenta y empiezo a evaluarla y si me parece interesante pues seguramente la voy a pasar aquí en el web clipper le voy a dar gamificación aquí y le vamos a dar sí entonces esto pues puede suceder aquí ya en mi categoría de gamificación quedo al de mi maker aún no lo voy a hacer porque realmente no he hecho la evaluación entonces pues no quiero tener este ítem todavía en mi colección igual pueden aparecer también cosas relacionadas voy a quitar también esta conexión será la conexión de prueba y también puedo decirle que aparezcan cuáles son las cosas relacionadas pues va a tomar cada uno de los elementos que yo he compartido y me va a buscar cosas que estén relacionadas volvemos al inicio y bueno ahora sí finalmente pues vamos a crear la cuenta entonces voy a salir de mi cuenta y en Perpreeze le voy a decir que ingrese vía google pero en este caso voy a acceder con una cuenta que yo tengo especial para los videotutoriales y en este caso pues no tengo ya una cuenta social entonces vamos a hacerlo desde cero vamos a utilizar esta cuenta de profesor virtual me va a pedir mi contraseña y vamos a acceder de esta forma está creando la cuenta es la primera vez que esta cuenta va a ingresar a la aplicación entonces me pide hacer algunos ajustes por ejemplo el nombre de usuario entonces por nuestro tutor virtual le voy a llamar así ese es el correo que esta vinculado profesor virtual 2050 la clave que vamos a dejar y si quiero un nombre real entonces si efectivamente le voy a dejar mi nombre real una mini biografía por el momento no no voy a poner nada solamente aquí una carita aquí me está mostrando cuáles son los planes que puedo tener entonces un plan público un plan personal o un plan avanzado y las opciones que tengo en cada uno de ellos yo voy a continuar utilizando el plan público y ahora me dice el web tipo ya está activado entonces ahora puede adicionar páginas simplemente navegando y aparece una especie de tutorial donde da la bienvenida a la cuenta y dice algunas cosas de lo que se puede hacer con esta aplicación listo ya ahora llegamos al inicio aquí y aquí aparece mi cuenta completamente vacía de esta forma hemos creado una cuenta y espero que sea de mucha utilidad para su ejercicio pedagógico no 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 ni e